Vicky Avila sabe cómo provocar periodistas. Columna opinión de Catalina Uribe Rincón para El Espectador. El 28 de diciembre del 2020 me desperté con unos mensajes en mi celular de conocidos que me reenviaban un tuit de Vicky de Avila con un confidencial de semana. El tuit llevaba el título y el enlace del confidencial, la columnista Catalina Uribe Rincón y la ley del embudo. El miniscrito de esa sección de chisnes de la revista atacaba con una falacia una columna mía en la que hablé del uso del recurso del miedo en la revista Semana. Mi columna hablaba del tono que había adoptado la revista desde su cambio de dueños, en el que la pretensión de convertirse en el Fox News, creo yo estaba surtiendo efecto. Apunte información intrascendente, irrelevante y sensacionalista estaba logrando consolidar la figura más cruda del cliente lector. Me llamó la atención la forma como bajo liderazgo de Vicky Avila se respondía en el confidencial. Se ignoró mi argumento sobre el firo editorial de su entonces revista y se atacaron los contenidos del Espectador, periódico para el cual escribo y el cual es claro que no tengo injerencia en el resto de los contenidos. De ahí que colegas y conocidos me instalan, debes responderle algo. Para quienes trabajamos en el mundo de la comunicación y el periodismo, yo particularmente en la retórica pública, la palabra y la argumentación son tan valiosas que usar argumentos falaces es una clara provocación. Por eso hay que decirlo, Vicky conoce el gremio y sabe perfectamente cómo provocar, sobre todo, a periodistas. Su entrada oficial a la candidatura presidencial fue un ejemplo de lo anterior. No deja de impresionarme la cantidad de periodistas que por días hicieron y siguen haciendo eco al solsonete de, usó la revista como plataforma política. O dijo que no se iba a lanzar y se lanzó. Algo de por sí ya obvio. Esto no solo le dio publicidad gratuita, sino que no afectó ni afectarán lo más mínimo a quienes serían sus potenciales bases electorales. En última, solo afectó realmente el alma de sus colegas de profesión. Davila conoce la provocación periodística porque la ha vivido en carne propia. No olvidemos el episodio que la catapultó en el mundo de las pegatinas virtuales y memes cuando se dejó provocar. Y en medio de la exaltación le gritó a Hassan Nassar, tipejo peludo. Nassar, quien era consejero para las comunicaciones de Duque, en vez de responder al uso del avión presidencial para piñatas, utilizó la estrategia para las de acusar al entonces periodista de vuelta, diciéndole que su esposa también se había subido al avión presidencial. En un viaje durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Cuando Vicky se descontroló, le dijo a Nassar algo muy parecido a lo que le dicen a ella hoy sus colegas. Y Necto, lagarto, que utiliza el periodismo para hacer política. Y sí, quienes llevamos años estudiando medios y poder, sabemos que no son pocos los que se mueven en los medios de comunicación entre líneas éticas delgadas y que además están dispuestos a vender principios con tal de obtener clicks, aumentar ganancias, congraciar con los dueños o entrar en política. Pero que Vicky haya coincidido con el expresidente que le mandó a Almendras en cambiar de opinión cuando cambian las circunstancias, no significa que debamos seguir el juego de propaganda política. Petro lleva casi tres años usando la estrategia de provocar periodistas con su uso alternativo de la verdad. En eso se volvió experto y ya sabe que los periodistas lo llevarán en sus respuestas de indignados y posicionarlo en el establecimiento de agenda. Vicky conoce el gremio mucho mejor que Petro y Hernández versátil en sus provocaciones. Pensemos cómo cubrirla durante esta campaña.